Bienvenido a este tu canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos la prometida segunda parte de la clasificación y etimología de los dinosaurios ornitísquios. Una de las dos grandes ramas de estas criaturas que tanto cautivan la imaginación de chicos y grandes. Si no has visto la parte 1, te recomiendo hacerlo. Y desde luego, si este tema te interesa, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. En el video pasado nos habíamos quedado en los ornitópodos y habíamos llegado hasta Tenontosaurus. También mencionamos que su grupo hermano es conocido como Dríomorpha, así que desde ahí vamos a retomar esto. Este clado fue creado en 1986 por Paul Sereno y contiene dos grupos principales, la familia Dríosauride y el clado Anquilopolexia. La familia Dríosauride fue creada en 1984 por los paleontólogos Ángela Milner y David Norman. Su género tipo es Dríosauros, acuñado por Marsh en 1894. Este nombre deriva del griego drus, que significa árbol, por lo que el nombre significa reptil árbol o reptil de los árboles. Esto en referencia a que Marsh creía que esta especie vivía en los bosques. El clado hermano de los Dríosauridos es llamado Anquilopolexia. Este término fue acuñado por Sereno en 1986 y deriva del griego ankylos, que significa fusionado, y del latín polux, que significa pulgar, por lo que se traduce como pulgares fusionados. Este nombre alude al distintivo pulgar fusionado que posee forma de púa en algunos miembros del grupo y que empleaban típicamente para darle paleolike a este tipo de videos. Cabe destacar que no todos los anquilopolexios poseían esta púa, e incluso algunos de sus miembros ni siquiera tenían pulgares. Dentro de este clado encontramos algunas formas primitivas sin grupo propio, como Camptosaurus, género creado por Marsh en 1885. Este deriva del griego camptos y significa flexible, por lo que Camptosaurus se traduce como reptil flexible. Esto en referencia a que Marsh creía que su sacro, o sea, el hueso de la cadera, era muy flexible. Más adelante tenemos al grupo llamado Styracosterna. Este fue nombrado también por Sereno en 1986 y deriva de los vocablos styrax, que significa espina, y de sterna, el plural de sternum, que procede del griego sternon y significa esternón, con lo que estiracosterna significa esternones con espinas. Este nombre les fue puesto porque sus placas externales poseen un proceso espinoso bastante expandido, y es justo este que estamos viendo aquí. Los estiracosternos son un grupo muy amplio de diferentes dinosaurios que caen en el arquetipo base de Iguanodontio avanzado. En este clado se localizan taxones como Iguanacolosus, Lurdusaurus, Fucuisaurus y desde luego Iguanodon. El grupo de estiracosternos más avanzado incluye a la familia Hadrosauroidea. Este nombre deriva del sufijo latino Oideus, que significa parecido a, por lo que este clado se puede traducir como parecidos a los Hadrosauridos. Sin embargo, Oidea también es el sufijo estándar para nombrar una superfamilia en zoología. Algunos de estos dinosaurios desarrollaron la notoria adaptación de la batería dental, en la que los dientes se agrupan en varias filas funcionales con reemplazo continuo. Esta característica supone una mejora significativa en la alimentación. Y en la parte basal del grupo encontramos varios géneros sin sede fija, y entre ellos tenemos a géneros otrora considerados como Iguanodontes basales, tales como Mantelisaurus, que incluso anteriormente se clasificaba en el género Iguanodon. También tenemos a Ouranosaurus, Altirrinus, Eolambia, entre otros. Pasando este punto de Hadrosauroides basales, aquí representados con Ouranosaurus, tenemos al clado denominado Hadrosauromorpha. Este usa el sufijo latino Morpha, que deriva del griego Morphe y significa Forma, por lo que este clado se traduce como Conforma de Hadrosaurio. En este encontramos formas muy avanzadas, tanto que son más similares a los picos de pato que al arquetipo de Iguanodonte clásico, pues si miramos sus patas delanteras notaremos que carecían de pulgares. Entre estas formas primitivas tenemos a géneros como Tetisadros, Bactrosaurus, Gilmoreosaurus, entre otros. Si avanzamos un poco más en la filogenia, encontraremos al grupo más conocido, el de la familia Hadrosauride. Esta fue nombrada en 1869 por el paleontólogo Edward Drinker Cope, y tiene como género tipo a Hadrosaurus. Curiosamente, este es uno de los miembros más basales de la familia, y junto con Eotracodon, están fuera de la dicotomía principal que caracteriza a este grupo de dinosaurios. Hadrosaurus es un género creado en 1858 por el paleontólogo estadounidense Joseph Leidy. Este nombre deriva del griego Hadros y significa pesado, con lo que Hadrosaurus significa reptil pesado. Los Hadrosauridos, aparte de los dos mencionados antes, se suelen dividir en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a la subfamilia Saurolophine, creada en 1918 por el paleontólogo canadiense Lawrence Lamb, usando como género tipo a Saurolophus. Este fue acuñado por Barnum Brown en 1912 para la especie Saurolophus osborni. Este género deriva de los vocablos griegos Sauros, reptil, y Lophos, que significa cresta, por lo que se traduce como reptil crestado. Y esto es en referencia a su cresta, un rasgo que curiosamente está ausente en casi todos los miembros de su subfamilia. En esta encontramos miembros como Mayasaura, Brachilophosaurus, Edmontosaurus, Edmontosaurus, entre otros. Por otro lado, el grupo hermano de los Saurolophinos es el de la subfamilia Lambeosaurine. Esta fue creada en 1923 por el paleontólogo canadiense William Arthur Parks, junto con el género tipo de dicha subfamilia, Lambeosaurus. Este nombre fue acuñado en honor a su compatriota y colega Lawrence Lambe, que descubriera y describiera los primeros restos de este género, pero bajo el nombre inválido de Tracodon. Por ende, Lambeosaurus significa reptil de Lambe. ¿Y recuerdan que cuando vimos el clado cerápoda tomamos una pequeña desviación? Bueno, pues como grupo hermano de Ornitópoda encontramos al clado marginocefalia. Este fue creado por Sereno en 1986 y proviene del latín marginem, que significa margen o borde, y del griego kephalec, que significa cabeza, por lo que se traduce como con márgenes en la cabeza. Esto hace referencia a una repisa que poseen estos dinosaurios, derivada de los huesos craneales parietal y escamoso, que en su porción posterior rebasan al occipucio, cubriéndolo en vista dorsal. Los marginocefalios se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos al grupo de los pachycefalosauria, acuñado en 1974 por Teresa Marianska y Halska Osmolska. Este nombre alude al género pachycefalosaurus, nombrado por los paleontólogos Barnum Brown y Erich Maren Schleicher, en 1943. Este género deriva de los vocablos griegos pachys, que significa grueso, y kephale, cabeza, más sauros, reptil, por lo que se traduce como reptil de cabeza gruesa. Y dado que este dinosaurio poseía un domo craneal hecho de hueso sólido, este nombre le queda bastante bien. Como grupo hermano de los pachycefalosauria, tenemos al clado ceratopsia. Este nombre fue creado por Marsh en 1890 y deriva de los vocablos griegos keras, que significa cuerno, y ops, que significa cara, por lo que se traduce como aquellos de cara con cuernos. Y precisamente este es el rasgo más notorio de este grupo, aunque dichos cuernos iniciaron como meras expansiones de los huesos de las mejillas, e irían sumándose nuevas expansiones encima de la nariz y los ojos, así como algunas localizadas en el borde trasero del cráneo. Pero no nos adelantemos, primero que nada tenemos a la familia Cytacosauride. Esta fue creada por el paleontólogo Henry Fairfield Osborne en 1923, tomando como género tipo a Cytacosaurus, creado en ese mismo año y en la misma publicación científica. Este nombre deriva del griego cytacos, que significa loro, por lo que se traduce como reptil loro. Este nombre le fue dado porque Osborne consideró que la boca del animal era más similar a la de un loro con un pico ganchudo y aplanado de lado. Avanzando más en la filogenia, tenemos al grupo de los neoceratopsia, creado por Sereno en 1986. Este nombre añade a ceratopsia el prefijo neo, que significa nuevo y se traduce como los nuevos ceratopsios, debido a que aquí tenemos a los grupos más avanzados de ceratopsios. En la base encontramos a la familia Cytacosauride, creada en 1999 por los paleontólogos Zhao Xiching, Cheng Shen Wu, Xu Xing y Peter Makovicki. Esta tiene como género tipo a Cytacosaurus, que fue creado en ese mismo año por los paleontólogos Zhao Xiching, Cheng Shen Wu y Xu Xing. Este género fue nombrado por la prefectura de Chaoyang, que se encuentra relativamente cerca de donde fueron descubiertos los fósiles de este dinosaurio. Posterior a los Chaoyangsáuridos, encontramos una serie de especies principalmente asiáticas y poco conocidas, de las que destacan, Liaoceratops, Archeoceratops, Auroraceratops, Aquilops, entre otros. Y un poco más adelante en la filogenia, encontramos a la familia Leptoceratopside. Esta fue nombrada por el varón Franz Knopsha en 1923, aunque como una subfamilia. Recibe su nombre por el género Leptoceratops, creado en 1914 por Barnum Brown. Este deriva de la raíz griega Leptos, que significa delgado, pero que suele emplearse en etimología como pequeño, por lo que Leptoceratops, se traduce como pequeño cara con cuernos. En esta familia, encontramos géneros como Montanoceratops, Prenoceratops y al extraño Udanoceratops, entre otros. Dependiendo del análisis filogenético, los Leptoceratopsidos a veces son incluidos en el grupo denominado Coronosauria. En este video decidimos colocarlos fuera, pero consideremos que este podría no ser el caso. El clado Coronosauria fue creado en 1986 por Sereno. El nombre deriva del latín Corona y a su vez del griego Corone, y significa lo mismo que en español, por lo que el nombre del grupo se traduce como Reptiles con Corona, en referencia a la expansión del escamoso y los parietales para formar la estructura conocida informalmente como Gola. En la base de los Coronosaurios encontramos a la familia Protoceratopside, que emplea como género tipo a Protoceratops. Tanto el género como la familia fueron establecidos en 1923 por los paleontólogos Walter Granger y William Gregory. El género deriva del griego Protos, que significa primero, y de Keras, cuerno, más Ops, cara, por lo que se traduce como primer cara con cuernos. Los Coronosaurios más avanzados los encontramos en la superfamilia Ceratopsoidea, creada en 1902 por el paleontólogo Oliver Perry High. El sufijo Oidea se emplea para nombrar a las superfamilias en zoología, pero también es una palabra de origen latino y significa parecido a, por lo que podríamos traducir Ceratopsoidea como parecidos a los Ceratopsidos. En la base de esta superfamilia tenemos a géneros como Oikaceratops, Turanoceratops y desde luego el famoso Zuniceratops, que utilizaremos como representante de todos estos Ceratopoideos basales. Y en la corona de los Coronosaurios Ceratopoides tenemos a la familia Ceratopside, sugerida y titulada por Marsh en 1888. Y digo esto porque en ninguna parte del artículo de Marsh se menciona de forma explícita a la familia. En su lugar, el título nos sugiere que debemos entender que Marsh está creando una nueva familia a partir del género y especie recién creados en la misma obra. ¿Cuál es este género? Pues Ceratops, ¿cuál si no? Y sí, este es un género válido, aunque dudoso, debido a que el material con el que se describió es demasiado escaso y sus características muy ambiguas como para estar seguros de su existencia. Ceratops, como vimos con Ceratopsia, deriva del griego Keras, que significa cuerno, y de Ops, por lo que este género se traduce como cara con cuernos. Finalmente, dentro de Ceratopside encontramos dos ramas. Por un lado tenemos a la subfamilia Centrosaurina, nombrada en 1915 por Lawrence Lamp, tomando como género tipo a Centrosaurus, acuñado por él mismo en 1904. Este género deriva del griego Kentro, que significa punta o espina, por lo que Centrosaurus se traduce como reptil con espinas. Esto en referencia a las proyecciones de la parte posterior de la gola de este dinosaurio, pues cuando se describió no se conocía el gran cuerno central que muchos piensan que es el origen real de este nombre. Hay otras palabras que designan espinas en griego, como acantos. Sin embargo, la elección de Lamp fue muy afortunada, pues la raíz Kentro también significa centro. De hecho, nuestro uso de esta palabra deriva de esta voz griega. Y como el cuerno nasal de Centrosaurus tiene esa posición, su elección etimológica fue más que ideal, aunque haya sido una coincidencia. Los centrosaurinos se caracterizaban porque la mayoría poseía más desarrollado el cuerno nasal, y poseían golas poco prominentes, pero bastante adornadas. El otro grupo de ceratópsidos es el de la subfamilia casmosaurina, que fue creada en 1915 también por Lawrence Lamb, empleando como género tipo a casmosaurus, descrito también por él, pero en 1914. El nombre de este género deriva de casma, que significa hendidura, por lo que casmosaurus se traduce como reptil con aberturas. Este nombre es en referencia a las fenestras que porta en los parietales, que le dan una apariencia de tener una gola con agujeros. Los casmosaurinos se distinguían de los centrosaurinos en la posesión de unas golas más prominentes, así como también en que sus cuernos supraorbitales solían ser mucho más desarrollados que el nasal. Y ahora les presento el cladograma de resumen de las relaciones de parentesco de los dinosaurios orniquistios. Como pueden ver, este grupo es bastante diverso, pero comparte la característica de que todos sus miembros fueron herbívoros y que además poseían picos. Y su grupo más grande es sin duda el de los cerápodos, del que destacan los picos de pato y sus parientes, así como los dinosaurios con cuernos y sus parientes. Los orniquistios fueron el grupo más exitoso de dinosaurios herbívoros. Lamentablemente, ninguno de sus miembros sobrevivió a la catástrofe de finales del Cretácico. Y hoy solo los conocemos por sus huesos que se asoman discretamente de entre los sedimentos para contarnos su historia, la historia de los orniquistios. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en redes sociales. Y no olvides regalarnos tu anquilopolexio like. También puedes ayudarnos a crecer suscribiéndote al canal. Y ya que andas en eso, puedes activar también la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los ornitisquios en la Tierra.